Nevando señores, miren, miren, miren la nieve, parecen gotas de algodón, miren, miren, miren que chévere, miren, miren que chévere, parecen goticas de algodón, muy guau, chévere, no lo habíamos visto, eso no lo habíamos visto, en realidad, primera vez que vemos nevar, es algo fascinante, algo chévere, las personas que no han visto nevar nunca en su vida, nosotros somos de Colombia, así que pues esto es algo nuevo para nosotros, cuatro y cuarenta de la tarde, aquí se oscurece sobre las cuatro de la tarde, yo creo que por el clima en el que estamos, la estación en la que estamos, mis hijos están súper contentos, está haciendo tanto frío que cuando uno habla, sale todo ese vapor que ustedes ven ahí,